Muchas gracias, Presidenta. Respecto a la propuesta de plan estratégico de procuración, es bastante cortoplacista, ya que sólo permitiría fijar metas a tres años. El fiscal, desde que asume el cargo, debe tener en mente el enfoque de su gestión y demostrar que conoce la situación del delito en México para poder hacer una proyección sobre los resultados del ejercicio de su encargo por nueve años. Entonces, evidentemente, y como lo señala actualmente la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, este plan se puede revisar y ajustar a la realidad del país cada año, tres años o en el momento en el que se requiera, pero es muy importante tener miras a largo plazo. En cuanto a los documentos que se deben tomar en cuenta para su elaboración, se están limitando las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía, sólo a las que provienen del gobierno, además de excluir aquellos diagnósticos que no son elaborados por personas de ciudadanía mexicana. Con esta disposición, se dejan fuera muchas recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y otros organismos internacionales que observan y dan seguimiento a la situación del sistema de justicia en México. Además, se eliminan como fuentes válidas para diseñar el plan los diagnósticos elaborados por las organizaciones civiles. Es imprescindible garantizar la participación ciudadana en su elaboración, así como las otras autoridades que puedan contribuir al diseño de la política de procuración de justicia. Esta es la última reserva que estaré presentando a nombre de las organizaciones y colectivos, buscando haber podido haber hecho realmente eco de sus demandas que no fueron incorporadas en esta reforma. No deberíamos haber hecho ni siquiera una nueva ley, pero pues ya nos encontramos en este camino. Y desafortunadamente tengo que insistir en que las modificaciones logradas en el Senado y en la Cámara de Diputados simple y sencillamente no satisfacen los requisitos mínimos que deberían de tener para favorecer los derechos de las personas víctimas y garantizar su derecho a la verdad y la justicia. Sin embargo, seguiremos junto con ellas, con las víctimas y las organizaciones, dando la batalla para que se les haga justicia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. ¡Gracias!